Ya estamos de regreso, Luis García desde Celaya. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues de nueva cuenta la violencia ahora en Salvatierra, esta mañana, Luis. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti en el auditorio. Así es, como tú lo comentas, normalmente la violencia en el municipio de Salvatierra. Contra policías. En esta ocasión fueron contra elementos de la policía municipal y una, lamentablemente, también, Arnoldo, que es la otra víctima colateral. Solo que hay que aclarar, Luis, ¿los policías eran de Santiago Marabatío? Sí, sí, sí. Este pequeño municipio, que imagino que a lo mejor viven en Salvatierra y trabajan en el otro lugar, ¿no? Efectivamente, son de efectivos del municipio vecino Santiago Marabatío, Arnoldo. Se presume, Arnoldo, que estos elementos acababan de terminar sus labores, su turno, y estaban esperando el camión, estaban en una parada de autobuses, junto con la otra persona que también resultó, pues, fallecida de los impactos que recibió Arnoldo esta mañana. ¿Les dispararon desde vehículos en movimiento, Luis? Sí, mira, estábamos viendo con unos testigos. Unos dicen que sí bajaron de una camioneta, otros dicen que también dispararon de algún vehículo, Arnoldo. Fueron varios hombres, se encontraron casquillos calibre grueso y de nueve milímetros, Arnoldo, en el lugar, varios, varios casquillos, y fue una ráfaga fuerte la que recibieron los elementos de Santiago Marabatío. Tenemos ya los datos, son policías rasos, ¿hay algún mando, sus nombres? Son efectivos, son policías rasos, Arnoldo. Uno responde al nombre de Javier Rojas Piña, y otro a Marcos Amesquita González, los dos policías caídos. El civil no ha sido identificado, esta persona no ha sido identificada, está en calidad desconocida hasta el momento, Arnoldo. Es una glorieta que está frente a una gasolinera, es la glorieta que une la carretera Cámbaro con la carretera Yuridia, ¿no? Y que, bueno, es Santiago Marabatío también. Efectivamente, tú conoces ahí perfectamente, es la gasolinera que está en la mera esquina, en la glorietita, ahí fue donde ocurrió este triple crimen, Arnoldo, hoy por la mañana. ¿Ya se pronunció seguridad pública de Santiago Marabatío? ¿Ya han dado algún comunicado? Pues nada, no, nada más se extendió a conocer los nombres de los efectivos, de los elementos, Arnoldo, no se ha pronunciado todavía de si efectivamente acababan de salir o iban a trabajar, estaban esperando el camión, pero lo que sí confirmaron que sí son elementos de este municipio. Ahí hay una presidenta municipal del PRI, ¿no? Sí, ahí es gobierno del PRI, no tengo el nombre ahorita de la alcaldesa, Arnoldo, pero sí, 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 ahí gobierna el PRI. Recordarás que hace unos días, no me acuerdo, más de un mes, también ahí en ese municipio acribillaron a un sobrino, precisamente de la alcaldesa Balazos, en una gasolinería también en Santiago Marabatío. También, también en Arrodo efectivamente, y ayer también se registró un ataque también en este municipio, donde un hombre murió y otro resultó gravemente herido, Arrodo ahí en la cabecera municipal, también de Santiago Marabatío. Continúa la cifra engrosándose, la que publicamos ya hace unos días, de una treintena de homicidios en la zona sur, incluyendo algunos municipios de la zona de la Javajío, Luis. Sí, así es, Arnoldo también, el día de ayer se presentó, se deslocalizó, viene un hombre decapitado en la colonia Dos Plazas, allí en el municipio de Salvatierra, y otro crimen en el municipio de Tarimoro, donde un hombre fue también muerto a balazos en el interior de un domicilio, donde elaboraba Arrodo. Luis, bueno, qué barbaridad. Así están las cosas en el sur del estado, frente a una, por relativamente evidente, inacción de las autoridades. Sí, y también aquí, Carlos, recordarás en el menor que reportamos el día de ayer, yo no más recuerdo, en Jerezcuaro, que resultó también víctima colateral de un ataque a balazos, donde un hombre murió en la zona centro de Jerezcuaro, pues este menor todavía es reportado grave, el fíjate que todavía es reportado grave por los impactos que recibió. Correcto, Luis. Bueno, dejemos el tema de la seguridad, porque hay también acontecimientos políticos en Celaya. El alcalde que ya anda buscando chamba en la próxima administración estatal, pues sigue enredado ahí con un tema de un desfalco en el DIF. Sí, recordarás que... Previo a su gestión, ¿no? Sí, precisamente, recordarás que dimos a conocer en Zona Franca este desfalco de casi 5 millones de pesos en el DIF municipal. De hecho, con esto comenzó el gobierno del presidente municipal con esta noticia por ahí de enero del 2016. Ahora, ¿los funcionarios que cometen esta irregularidad fueron designados por él o venían de la anterior administración, Luis? No, no, nos recordemos que este desfalco es de la administración de Ismael Pérez Ordaz, Arnoldo. Correcto. Más bien, Ramón Lemos tomó la administración ya con este desfalco después de que ellos hicieron una auditoría al sistema integral DIF. A él le toca, pues, digo, iniciar el procedimiento, la sanción. Efectivamente, recordarás que después de unos meses, el 21 de noviembre del 2016, fue detenido José David Baeza López, que él fue el director administrativo del DIF municipal, Arnoldo, y es el principal iniciado. Él está preso aquí en el Cerezo de Ceralla. También está involucrada la exdirectora en ese entonces, que es María Gómez Grajales, junto con su auxiliar María Guadalupe Montoya, Arnoldo. Ellas también están señaladas como probables participantes en este desfalco. No están detenidas, no se les sigue proceso penal a ellas. Pero la Contraloría inició el proceso de responsabilidades. Lo turnó a la Comisión de la Contraloría, Arnoldo, quien determinó sancionarlas por 20 años para que no ocuparan un cargo público durante 20 años. La exdirectora, pues, apeló esto en el entonces Tribunal de lo Contencioso, ahora Tribunal de Justicia Alternativa, y, pues, le anuló esta inhabilitación, Arnoldo. ¿Por qué? Porque el proceso, pues, está mal hecho por parte de la Contraloría. O sea, no es que no hayan cometido el delito, no es que no se hayan apropiado el dinero, sino que fueron malos los abogados del municipio. Más bien, es decir, de que hablábamos con el director jurídico, que era el principal señalado por la regidora del PAN el día de ayer, él nos explicaba, Arnoldo, que él no tiene nada que ver. Dice que desde un inicio, el proceso de responsabilidad lo inicia la Contraloría, lo turnan a los regidores, ellos lo analizan y determinan la sanción, que en este caso fue de 20 años para los tres involucrados. Sin embargo, María... ¿20 años de qué? De inhabilitación. De inhabilitación para ocupar un cargo público. Pero aparte denuncia penal. Sí, hay penal, pero creo que a ellos no se les sigue este delito, Arnoldo, no entiendo por qué. Nada más es de responsabilidades administrativas aquí en el municipio. Y la exdirectora apeló ante el tribunal, alegando que se habían violado algunos derechos, Arnoldo, el tribunal... Entonces no está inhabilitada, podría aparecer chambeando la próxima administración, tranquila. Si la contrata la alcaldesa Elvira Pañagua, podría trabajar ya... Pero el administrador David Oase, ese sí va a seguir en la cárcel, ahí no hay... Él está preso, él está preso todavía, no lo siguiendo el proceso por desfalco al municipio. De hecho, en 15 días se espera que salga la sentencia condenatoria en contra de José David Baeza López, que es el principal señalado en este desfalco, Arnoldo. Aunque sí se inconformó la regidora, el presidente Montserrat Vázquez, y excandidata a la alcaldía, ella dijo que hay negligencia, ¿no? Sí, fíjate que eso también lo explicaba el director jurídico, dice que fueron aventuradas estas declaraciones, o este bulletin de prensa que mandó la regidora, porque dice que él no sanciona, que él no... Dice que su departamento, lo único que contestó Arnoldo fue el recurso de apelación que presentó la exdirectora ante el tribunal, pero que se lo rechazaron porque el proceso desde un inicio iba mal, entonces el tribunal determinó porque violaban su derecho a presunción de inocencia, Arnoldo, y la criminalizaban desde antes, entonces por eso determinó anular esta inhabilitación que impuso el ayuntamiento de Celaya. Correcto, Luis. ¿Algo más en Celaya, en la zona, el día de hoy? Sí, 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 nada más rápidamente. Perdón, se me había pasado, pero en seguridad, la mañana de hoy también fueron localizados dos cuerpos con impactos de armas de fuego en la comunidad de Camargo, aquí en el municipio de Celaya. Están sin identificar a los dos y pues sería todo. Bueno, más muertos. Luis, lamentable. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a Luis García.